Hay cuatro libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús. El Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que, hablemos de cómo leer el Evangelio. Bueno, primero que nada, esta palabra Evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues, esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia Él. ¿Toda la historia? Ok, dame la versión corta. Pues, la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se revelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero, eventualmente, Israel también se revela lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Así, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de tres textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es. Y los Evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham, o de Moisés, o de David, y todos los profetas, en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué cuatro relatos diferentes? Uno solo no era suficiente. Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los cuatro autores de los Evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente, y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en cinco bloques, como los cinco bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los cuatro libros de los Evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz donde Él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. ¡Correcto! Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, Él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando Él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los Evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el Evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que Él comenzó. Gracias.